Cuando vengan a tocar sus puertas, porque le van a preguntar a toda la ciudad ¿Quién quiere usted que sea su candidato? Y yo digo, ojalá, su candidata, que ustedes se animen a contestar que Alejandra Barrales va a ser la próxima jefa de gobierno de esta ciudad. ¿Me van a ayudar? ¿Me va a ayudar Coyoacán? ¿Me va a ayudar la Candelaria? Bueno, pues yo les quiero decir de manera muy rápida, muy breve porque de verdad valoro mucho que estén a esta hora acompañándonos yo les quiero decir que sé que voy a ser la candidata sé que me van a ayudar a convertirme en jefa de gobierno y lo más importante, ustedes deben de estar seguros especialmente seguras que les voy a apoyar que vamos a trabajar con ustedes porque soy una mujer de trabajo y soy una mujer convencida de que hay que apoyar a la gente que nos ha dado el respaldo y particularmente por las de la Candelaria ¿saben por qué? Porque sé que como mujer nos cuesta mucho trabajo salir a buscar el apoyo para los hijos y sé que cuando las mujeres tenemos dinero en las manos ese dinero se convierte en apoyo para las familias ¿no es cierto? ¿no es cierto que el dinero en las mujeres se convierte en medicina, en alimentos, en escuela, en educación? ¿no es cierto? bueno, pues por esa razón vamos a apoyar más a nuestras mujeres y viene una segunda etapa muy importante para la gente en la ciudad cuando yo sea jefa de gobierno nuestros programas sociales claro que los vamos a mantener vamos a apoyar a la gente pero va a venir una segunda gran etapa vamos a transformar esos programas sociales en el programa más importante que puede tener la gente empleo y educación ¿no es cierto? ¿no es cierto que la gente lo que quiere es trabajo? ¡sí! bueno, pues lo que vamos a hacer porque sí se puede es darles esa oportunidad de trabajo Mauricio acaba de decir que cada año en esta ciudad se entregan más de un millón millón y medio me parece ya de útiles y de uniformes escolares ¿ustedes no creen que la gente de la Candelaria particularmente las mujeres ¿no creen que podrían elaborar esos útiles y esos uniformes? ¿no es cierto? ¿no es cierto que si los capacitamos si les ayudamos a conformar cooperativas ¿no podrían ustedes trabajar y hacer todos esos uniformes? ¿verdad que sí? bueno, tener dinero en las manos de las mujeres y que no tengan que salir de su casa que trabajen en sus casas que hagan esos uniformes y que sigan cuidando a los hijos eso es lo que vamos a hacer y en eso les vamos a apoyar así que no tengo duda y ustedes tampoco deben de tenerla voy a convertirme en candidata voy a ganar la jefatura de gobierno con su apoyo y le va a ir bien a la gente de Coyoacán ¿verdad que lo vamos a hacer? ¡sí! ¿verdad que vamos a ganar Coyoacán? ¡sí! vamos a ganar la jefatura de gobierno y vamos a ganar con todos estos hombres trabajadores para seguir ayudando a la gente de Coyoacán ¡que viva Coyoacán! ¡que viva! ¡que viva la Candelaria! ¡que viva! ¡que viva las mujeres de Coyoacán! ¡que viva! ¡muchas gracias! y vamos a contar con su apoyo ¡feliz año para todos! ¡gracias! 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 Gracias por ver el video.